Hoy es el 6 de agosto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva traducción viviente. Seguimos en el libro de Estras, capítulo 3 y 4. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces, Jesúa, hijo de Jehozadak, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Sorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrenda quemada sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en un sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrenda quemada al Señor sobre el altar. Celebraron el festival de las enramadas como está establecido en la ley y sacrificaron la cantidad específica de ofrenda quemada para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de luna nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrenda voluntaria al Señor. Quince días antes de que comenzara el festival de las enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrenda quemada al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. Luego, el pueblo contrató albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes les pagaron con alimentos, vino y aceite de oliva. Transportaron troncos desde las montañas del Líbano hasta Jope, haciéndolo flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, ya que el rey Ciro había dado permiso para hacerlo. La construcción del Templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado de destierro, entre ellos Sorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas. Pusieron al frente de la reconstrucción del Templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad. Jesús, Jesúa, sus hijos y parientes, junto con Camiel y sus hijos, todos descendientes de Odovías, supervisaron a los que trabajaban en el Templo de Dios. Para esta tarea contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Enadad. Cuando los constructores terminaron los cimientos del Templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos, para alabar al Señor tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno. Su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del Templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Capítulo 4 Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y les dijeron, Déjenos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el Rey Estar Adón de Asiria nos trajo a estas tierras. Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron, De ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, los enemigos de Judá, dirigidos por Bislán, Mitrídates y Tabeel, le enviaron una carta a Artajerjes, escrita en arameo, que fue traducida al idioma del rey. El gobernador Rehún y Zinsay, el secretario de la corte, escribieron la carta, en la cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación en Jerusalén. Saludaban al rey en nombre de todos sus colegas, los jueces y los dirigentes locales, el pueblo de Tarpel, los persas, los babilonios y los de Erec y Susa, es decir, Elán. También enviaron saludos de parte del resto del pueblo, que el gran y noble Azurbanipal había deportado y reubicado en Samaria y en todas las tierras vecinas de la provincia situada al occidente del río Éufrates. La siguiente es una copia de la carta. El rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Ya han echado los cimientos y pronto terminarán sus murallas. El rey también debería saber que, si esa ciudad se reconstruye y se completan sus murallas, su reino se verá perjudicado, porque los judíos se negarán a pagar los tributos, los derechos aduaneros y los peajes correspondientes. Ya que nosotros somos leales súbditos de usted y no queremos que se deshonre al rey de esa manera, hemos enviado esta información a su majestad. Sugerimos que se investigue en los registros de sus antepasados, en los que se descubrirá lo rebelde que fue esta ciudad en la antigüedad. De hecho, fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia de rebelión contra los reyes y las naciones que la controlaban. Advertimos al rey que, si esa ciudad se reconstruye y sus murallas se completan, su majestad perderá la provincia situada al occidente del río Eufrates. Entonces, el rey Artajerjes envió la siguiente respuesta. Al gobernador Reún, al Cinsay secretario de la corte y a sus colegas de Samaria y de toda la provincia situada al occidente del río Eufrates. Saludos. La carta que me enviaron fue traducida y leída en mi presencia. Ordené que se investigara en los registros y, efectivamente, comprobé que Jerusalén ha sido un semillero de insurrección contra muchos reyes. De hecho, la rebelión y las revueltas son normales allí. Reyes poderosos han gobernado Jerusalén y toda la provincia al occidente del río Eufrates y han recibido tributos, derechos aduaneros y peajes. Por lo tanto, emitan órdenes para que esos hombres dejen de trabajar. Queda prohibido reconstruir esa ciudad a menos que yo lo ordene expresamente. Sean dirigentes y no descuiden este asunto, porque no debemos permitir que la situación perjudique los intereses del trono. Cuando Reún, Sinsay y sus colegas oyeron la lectura de esa carta del rey Artajerges, se fueron de prisa hacia Jerusalén. Entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Primera de Corintios 2.6 hasta el 3.4 Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí, hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esa cosa por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque sólo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3 Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros, y se pelean entre sí. ¿Acaso esto no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, Yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, Yo sigo a Apolos, ¿No actúan igual que la gente del mundo? Salmo 28, Salmo de David A ti elevo mi oración, oh Señor roca mía. No cierres tus oídos a mi voz. Pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen. Mídelo en proporción a su maldad. Págales conforme a todas sus malas acciones. Hazles probar en carne propia lo que ellos le han hecho a otros. No les importa nada lo que el Señor hizo ni lo que sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. Alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo. Bendice a Israel tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Proverbios 20, versículos 24 y 25. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? No te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. Interesante el proverbio. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Esto va de acuerdo con el dicho que usamos en esta comunidad. Vivimos por fe, no por entenderlo todo. Bueno, los judíos están tratando de reconstruir el templo y por supuesto hay enemigos que buscan la manera de detener esa obra. Intentaron inicialmente diciendo queremos trabajar con ustedes, pero los judíos rechazaron esto. Después, como siempre, buscan testigos falsos y hicieron una carta al rey para detener la obra. Ahora hay una lección para nosotros. Ellos lograron a través de un decreto de rey detener la obra, pero no para siempre. A veces en la vida enfrentamos cosas o enfrentamos una barrera o algo difícil hasta un enemigo que lucha contra nosotros. Todos nosotros sabemos de eso. Y a veces parece que el enemigo o las circunstancias ganan control de nuestras vidas y logran parar lo que estamos haciendo. Pero en eso entra la paciencia. El enemigo sí logró detener la obra de los judíos, pero no para siempre. Igual en nuestras vidas puede haber unos contratiempos, unas cosas que parecen fatales a lo que queremos hacer en el reino de Dios, pero en eso entramos en la guerra espiritual y con paciencia para ver la mano de Dios. En 1 Corintios hay un versículo bien importante para todos nosotros, capítulo 2. Dice que en el capítulo 2, versículo 14, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Por eso Pablo dijo que no trató de persuadir a los no creyentes con palabras de sabiduría y conocimiento humano porque una persona natural o solo en la carne no puede recibir del Espíritu de Dios. Solo el Espíritu nos puede revelar. Entonces nos toca a nosotros vivir según el Espíritu y cuando estamos hablando con otros debemos orar que el Espíritu Santo les abra el entendimiento. Oremos. Padre Dios te damos gracias en este día. Gracias porque estamos en Cristo. Gracias por la lección de Esdras de que tenemos que ser pacientes. Las tres palabras que usamos mucho en esta comunidad son fe, paciencia, perseverancia. Y muchas veces la perseverancia solo es esperar con paciencia. Que nosotros seamos resueltos a hacer la voluntad de Dios. Pero esperando el momento exacto. Hay momentos para sembrar, hay momentos para regar y hay momentos para cosechar. Que seamos sabios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les animo que compartan con otros esa lectura para que la comunidad tenga más variedad. Tenemos un canal de YouTube, DAB Español, hay un canal de Whatsapp. Si quieres saber el enlace para recibir por Whatsapp, que me envíe un correo a DAB Español También hay una aplicación, Daily Audio Bible Mobile App. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana. Bendiciones familia del DAB en español. Desde acá de Los Ángeles, California. Otra vez. Yo sé. Familia, yo estoy con el capítulo 30 de Segunda de Crónicas. Con la celebración de esta Pascua. ¿Qué celebración? Era por siete días. Y este se extendió hasta 14. Todos bien felices, en regocijo. Todos aquellos que entendieron lo que estaba sucediendo. Me llamó mucho la atención. Y aquí voy otra vez conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo. Porque dice que en el 10, dice que pasaron los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, Manasés, Sabulón. Pero los escarnecían y se burlaban de ellos. Y dice, no obstante, algunos, algunos, no todos, algunos hombres de hacer de Manasés y Sabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Esto, familia, a mí me recuerda una invitación en el Nuevo Testamento. La invitación de la cena en Lucas 14, cuando son invitados a la cena. Y empiezan todos a dar excusas de no poder ir a la cena. Y entonces se llama a todos aquellos que no eran invitados. Y también puedo conectar esta preciosura de esta lectura en este capítulo a Ezequías como un tipo de Jesús que nos llama y nos perdona y nos permite ser parte de esa cena preciosa. Porque dice en el 18, perdón, familia, dice que había gente que no estaba purificada. Pero dice en el 18, al final del 18, Ezequías oró por ellos diciendo que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios, el Señor, Dios de sus padres. Pesan que no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario. Luego dice el 20, y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Y entonces pudieron ser todos partícipes de esa celebración preciosa. Un tipo, yo miro acá un tipo de Jesús perdonando nuestros pecados y permitiéndonos ser parte de esa celebración. Y ahí, familia, pues, me llama mucho la atención el gran regocijo, la gran celebración, la gran fiesta. Me conecta también, me hace pensar en las bodas del Cordero. Que a todos se les extiende el llamado, pero no todos nos van a responder a ese llamado tristemente. Y dice que los sacerdotes levitas se levantaron y bendijeron al pueblo y se oyó su voz y su oración llegó hasta su santa morada, hasta los cielos. Wow, yo me imagino esta fiesta y me emociono y quisiera estar allí. Luego en el principio del 31, familia, lo precioso que después de estar en esa fiesta, hasta celebrando con el Señor y para el Señor, como en el 31, en el primer versículo, vemos que salen todos a destruir las aceras y los lugares altos. Por todo Judá y Benjamín, dice, y Efraín y Manasés, hasta acabar con todos ellos. Y esto me dice, familia, que es imposible que no cambiemos cuando estemos en su presencia y estemos con él y celebremos con él. Es imposible no cambiar, es imposible no dar frutos. Me llama a examinar nuestras vidas. Que cuánto tiempo pasamos con él, cuánto tiempo invertimos con él. Si no nace esto en nuestros corazones, es un alerta, una alerta, porque al estar en su presencia es imposible no cambiar. Y bueno, familia, el Señor me los bendiga. Gracias.